Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón generó sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Y la mayoría de la contratación de la Unidad Especial de Salud de Arauca es con la red privada, más o menos con la pública, gobernador de Arauca le solicitó un informe detallado al director del Ente de la Salud de Arauca. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca ha contratado más con la red privada que con la red pública. Esta contratación también tiene en la quiebra el Hospital San Vicente de Arauca y al del Zarare. Señor Álvaro, nosotros hemos mantenido el porcentaje de ejecución del 60% de la contratación con la red pública del departamento, pero una cosa es la facturación de servicios de salud y otra cosa es la contratación. Entonces no son dos cosas similares. La facturación, efectivamente, como el gobernador lo ha dicho, hemos hecho la gestión a nivel nacional también para el desarrollo de la ley de punto final. Ya cumplimos como departamento con todos los requisitos pertinentes por el ministerio para darle cumplimiento a toda esa deuda que tiene la red de servicios con el Hospital San Vicente y con cada una de las heces del departamento. Según Leonardo Forero, la unidad de salud puede contratar en dos modalidades. La primera es la licitación pública. Señor, hemos mantenido contratos vigentes. En estos momentos tenemos contratación, no solamente de servicios, superan el 60% de la contratación. Y con esto podemos desarrollar funciones directas en cada una de las heces. Al preguntarle al director de la unidad de salud de Arauca, Leonardo Forero, qué porcentaje es la contratación con la red privada, solo se basó en decir el 60% y siempre vadió la respuesta. No señor, nosotros, hay dos modalidades. Está la contratación por licitación pública, que es lo que nosotros tenemos. Nosotros presentamos al marco o la esencia de la contratación, nos regimos por la ley 80 de contratación, presentamos a página y presentamos a todos los oferentes del departamento que tengan las condiciones. Recuerden que no todos los proyectos, los hospitales tienen la capacidad y la donidad para ejecutar actividades, independientemente de que sea el mismo sector. Señor Álvaro, sé que supera el 60% de la contratación en la red pública de los servicios de salud que nosotros presentamos. No, no, como las respuestas tienen que ser claras, yo le pediría que nos dé un informe exactamente cuánto es la red pública. Sí señor, lo podemos hacer claro que sí. Al final de la intervención, el gobernador de Arauca lo cortó, porque nunca dio cifras concretas y le solicitó un informe lo más pronto posible.